Pues que haré yo al pie de tu ventana De día y de noche a todas horas Canto triste, oh bella mujer Tu amor para mí no existe Mujer ingrata, ya te voy a abandonar Ay que trabajos pase el hombre apasionado Ay que trabajos pase el hombre donde quiera Nomás por tu amor a una mujer que es bella Mujer ingrata, ya te voy a abandonar Ay que trabajos pase el hombre apasionado Ay que trabajos pase el hombre donde quiera Nomás por amar a una mujer que es bella Mujer ingrata, ya te voy a abandonar Mujer ingrata, ya te voy a abandonar